...nos encontramos con un grupo de ciudadanos peruanos. Para empezar a contar la historia vamos a comentar lo siguiente. Este grupo de ciudadanos peruanos y un grupo más de gente, ayer se han dirigido hacia el consulado de Perú a reclamar porque la consul adcripta, la señora Ana Peña, ha sido trasladada, según lo que nos dicen ellos, por problemas internos con el consul, el señor Jorge Benavides. Ustedes en el día de ayer fueron a pedir pacíficamente que no se traslade a esta señora y ¿qué pasó? Sí, buenos días. Nosotros fuimos a pedir pacíficamente que no se traslade a la señora Ana Peña por motivos, que nosotros mismos sabemos, y nos sorprendió la actitud del ministro en tener que cerrar la puerta, dejar muchos peruanos adentro y cerrarnos la puerta a nosotros, salir nada más a tomar fotos e irse. Yo creo que como ministro tiene que venir a decirnos, compatriotas, qué es lo que pasa, por qué esta manifestación. Bueno, eso es lo que yo pensé. Directamente se le cerraron las puertas y no se las dejó ingresar a ustedes. No ingresar a nosotros como si fuésemos personas extrañas. Que no se le olvide al ministro que sacase de nosotros. Que no se le olvide. Que por nosotros él está ahí. Ahora, nosotros no queríamos entrar en problemas internos que estamos... Yo tengo 17 años acá en la Argentina. No quiero entrar en problemas internos que ellos tienen porque no me interesa. Lo que nosotros ahora, de aquí en adelante, vamos a luchar, es porque realmente el bienestar de todos los peruanos, las necesidades que los peruanos tenemos en Córdoba y que ustedes como consulado nunca se hicieron cargo. Lagarto, a raíz de este conflicto de ayer surge un conflicto y parece ser peor. La señora Ana Vera trabajó... La señora Celina Vera, mil disculpas, trabajó un año y medio, más de un año y medio en el consulado. Y ese año y medio, Lagarto, ella denuncia que lo trabajó en negro. ¿Es así? En negro. Buenos días, Lagarto. Sí, trabajé un año, seis meses y unos cuantos días más en el consulado peruano, en negro. ¿Nunca se la puso en blanco? ¿Nunca se quiso regularizar su situación? O sea, nunca me pidieron papeles ellos para hacer mis papeles y blanquearme. Y no sé, motivos no sé. Última hora, como buscándome cinco patas al gato, el ministro me pidió, señora, no puede seguir trabajando porque no tiene papeles, pero todo el tiempo estaba trabajando. Esta señora, Lagarto, también a su vez, como tarea paralela, trabajaba en la casa de la cónsula ascripta que ha sido removida de su cargo. Cuando el cónsul titular se enteró que usted trabajaba en la casa de la cónsula ascripta, ¿qué fue lo que hizo con usted? Y bueno, me preguntó, señora, ¿usted sigue trabajando en la casa de la señora, señora Ana? ¿sigue trabajando? Y yo le contesté, sí, ministro, sigo trabajando. Entonces me dijo, hasta hoy día trabaja. ¿Y la echaron? Y me echó sin consideración de nada. Y yo quise volver a regresar a conversar con él y me dijo, no, señora, yo no tengo nada que hablar con usted, hable con Cribillero. Y él sabía que yo tenía un problema grave allá en Perú, que mi hijo fue atropellado y quebrado su pierna en dos partes. Y como ministro, que sí, le hablé y le dije, mire, esto es lo que me pasa. No se preocupe, señora, se le va a ayudar. Solamente le dije, ministro, quiero que me ayude siguiendo trabajando. No le pido plata al consulado, no le pido ayuda, solamente trabajo. Sí, sí, no se preocupe, señora, ve que yo no soy malo, ve que yo no soy un ogro, me dijo, y yo le contesté con buen corazón. Gracias, ministro, le dije que Dios le ayude y le palmeé el hombro, pero nada. No volvió a tener trabajo. No. Esta señora Lagarto, bueno, además, obviamente, estos ciudadanos, de quejarse de la atención que han tenido ayer en el consulado, trabajó un año y medio en negro. Muchas veces en Argentina se brega, se pelea por regularizar la situación de estos ciudadanos extranjeros que vienen a trabajar en nuestro país. Desde su propio consulado, según dicen ellos, están trabajando en negro. Siguen ustedes.